¡Qué leales youtubers! Bienvenidos a Casa de Deportes y bienvenidos a la nueva serie en el canal, al episodio 1 Con el Nothing and Forest, el bosque de la Premier League Así es, leales youtubers, al fin regresa el FIFA 15 Y como ustedes lo decidieron en un video, ustedes lo votaron, ustedes decidieron Que Carlos Reynoso Jr., el hijo de Don Carlino Reynoso Debería dirigir al Nothing and Forest, al bosque de la Premier League Leales youtubers, les prometo que esta será una serie como nunca lo han visto Este es el episodio introductorio No va a haber gameplay, por ahora ya tengo el FIFA 15, aquí ya lo pueden ver Ya está listo el nuevo carrera y ustedes van a tomar decisiones en muchos, en muchos factores de la serie Este es el City Ground, este es lo que, la configuración de la carrera Y vamos a usar a Carlos Reynoso Jr., que llega de las fuerzas básicas del Boca Juniors Después de una carrera de entrenador Y luego, luego lo citan a una rueda de prensa Bueno, primero de todo, gracias a todos por venir Es un gran honor estar aquí, es un gran placer para mí Gracias a todos los medios Y me gustaría agradecer, primero de todo, la board de Nothing and Forest por me contratar como su nuevo manager Es un gran placer, un gran paso en mi carrera Después de venir de la Jute Squad, de Boca Juniors Y en mi tiempo en México, en Jute Squad con Chivas y Pumas Y ahora estoy aquí, en mi primera experiencia como manager Como profesional manager Es un gran trabajo para mí, para lograr Creo que tenemos un gran equipo, tenemos un gran fans Los fans son geniales en el City Ground y en todo el mundo En Nothing and Forest Sé que es un gran equipo, un gran equipo histórico Tiene mucha historia Tienen dos veces la Liga de Champions Liga antes y creo que mi primer prioridad Es llevarlo a la Liga de Premier Y hacer un equipo competitivo con los jugadores que tenemos Ahora mismo, tengo una lista de jugadores que me gustaría traer al club Algunos jugadores, algunos jugadores de jugadores Porque una de mis prioridades, perdón, solo aprendí inglés Voy a desarrollar la Jute en Inglaterra Y también de otros países, de aquí en Europa Quizás traer a algunos jugadores que conocí de México, de Argentina, de Brasil No sé, va a ser un gran test, va a ser muy difícil Pero sé que tengo el apoyo del equipo Es va a ser una gran experiencia Una vez más, quiero agradecerles a la board Quiero agradecerles al director de Nothing and Forest Por decidir llevarme a mi al club Es va a ser una gran experiencia Espero que todos disfruten mi tiempo aquí Estoy acompañado por un gran asistente manager En Stuart Pearce Un gran legend de Nothing and Forest Cycle, como tú sabes Y sé que él va a ser genial Me apoyando con sus ideas Y mi mentalidad Y mis tácticas Creo que tendremos un gran asistente Y Nothing and Forest Vamos a volver al top Gracias a todos por venir Gracias a todos los medios Vamos a hacer esto más tarde Espero que mi inglés sea mejor para ustedes la próxima vez Yo acabo de volver de Argentina Bueno, muchas gracias a todos Nos vemos en nuestro primer juego Espero que sea un gran viaje Gracias a todos por venir Leales, youtuberos Ya estamos en la pantalla de carga Espero hayan disfrutado de la rueda de prensa Y leales, youtuberos Es hora de comenzar Es hora de conocer Al equipo que ustedes escogieron Que dirigiríamos El Nothing and Forest Era una de las opciones que más me gustaban Y yo, es más, yo creo que era la que más me gustaba Porque es un equipo histórico Ha ganado dos Champions League Tiene campeonatos de la Premier League Recientemente, el sábado Si no me equivoco Se murió Brian McClough El quien ganara esas dos Champions League Para el Nothing and Forest Ya lo podían ver en el video de la introducción Es un video que hice para ustedes Para que lo disfrutaran Y conocieran un poco de los momentos Que se viven en el City Ground Un equipo con una afición tremenda Y este es el equipo Leales, youtuberos Ya saben que yo voy a hacer las ventas necesarias Vamos a deshacernos de los jugadores Que son, como se diría, como carne muerta Como carne de cañón Que no los necesitamos para nada Que no sirven de nada Y vamos a intentar deshacernos De los mayores posibles O sea, de los que de veras Nos puedan dejar un buen salario Y nos den dinero Vemos que Carl Darlow y Jamal Lasiles Eran dos de los jugadores Que estaban más contentos por usar En este mercado Los vendieron al Nothing and Forest Y están a préstamo aquí en el Nothing and Forest Los vendieron al Newcastle Y están a préstamo en el Nothing and Forest Me dio mucho coraje Pero aún así tenemos un jugador muy bueno Tenemos a dos jugadores Que van a ser los pilares de este equipo Que ya están aquí Que uno de ellos va a aparecer muy pronto Ya han visto algunos jugadores Que ya tengo planeadísimo vender Que ya están más que fuera Y vamos a reforzar yo creo que cada zona Porque sobre todo aquí en el ascenso Este es uno de ellos Henry Lansbury Los que tenemos que ver Y el otro lo vamos a ver Es un delantero Se llama creo que Zambalonga Y va a estar muy complicado decir su nombre Aquí se juegan muchísimos partidos Porque son más equipos Está mucho más apretado el calendario Es dos partidos por semana Así que en este equipo Sobre todo Ya saben que yo hago esto mucho De las rotaciones Pero de verdad vamos a necesitar Mucha rotación de equipo A jugadores muy interesantes Que los utilicemos para futuro Y que los utilicemos en un presente Y leales youtuberos Aquí les voy a presentar de inmediato Una lista de jugadores Que ya tengo planeado Muchos de ellos son muy muy interesantes Y que quiero traer al equipo Nardi no lo puedo traer Está en el Monaco Pero está a préstamo Matthew Ryan Porque vamos a buscar un portero Tal vez nos podemos quedar con Darlow Y The Freeze Como el sustituto Y que Darlow pues Se queda una temporada más Aquí voy a intentar fichar Los que más quiero Aquí les voy a mostrar Uno de los que tengo interesados Si en los comentarios Me pueden decir Cuáles son sus sugerencias Tenemos que reforzar Cada zona del campo Necesito tres jugadores En cada zona del campo Así es leales y estudios En cada zona del campo Tres mínimo dos En los comentarios Cuáles jugadores les interesan De los que les estoy mostrando Ahora mismo Qué jugadores recomiendan Ustedes Obviamente jugadores Que no sean muy caros Leales y estudios Que no muchos conozcan Que sean jóvenes promesas Que sean jugadores De mediana edad De veinticuatro Veintiséis años Que no muchos conozcan Pero que sean muy buenos Estas son mis opciones Y leales youtuberos Comienza la nueva serie Con el Nothing and Forest Eso es Toño Por este video Muchas gracias Ya saben qué hacer Si les gustó Los likes siempre son bien recibidos Los comentarios Si intentan ser contestados Este fue el video introductorio También quiero hacer un pequeño paréntesis Disculpenme Si suena un poco extraño Me enfermé Estoy enfermo de la garganta Qué mala suerte Que el primer video Cuando en el FIFA 15 Y se enferma Pero leales youtuberos Espero que lo hayan disfrutado Les prometo que van a disfrutar De esta serie El siguiente episodio Lo veremos el viernes Y comenzaremos los fichajes Y vamos a jugar Un partido amistoso Y en el tercer episodio Comienza la Premiership Leales youtuberos Como dije Es muy importante Que coman frutas y verduras Y que hay Nos hablemos youtube Un partido Un partido ¡Gracias!